La que azul es un sentimiento Vamos Tenerife, te sigo a todas partes, yo te quiero Vamos a dar la vuelta al mundo telo Pero hay que echarle un poco más de huevos, más de huevos Y eso que dice la gente, que somos los borrachos, los más delincuentes Y yo que me levanto todos los días, a ver si me han matado policía, policía Tenerife Tenerife Tenerife, Tenerife Vamos Tenerife, te sigo a todas partes, yo te quiero Vamos a dar la vuelta al mundo telo Pero hay que echarle un poco más de huevos, más de huevos Y eso que dice la gente, que somos los borrachos, los más delincuentes Y yo que me levanto todos los días, a ver si me han matado policía, policía Tenerife 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 Tenerife, Tenerife ¡Tenerife, Tenerife, 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 Tenerife Vamos Tenerife, te sigo a todas partes, yo te quiero Vamos a dar la vuelta al mundo entero Pero hay que echarle un poco más de huevos, más de huevos Y eso que dice la gente, que somos los borrachos, los más delincuentes Y yo que me levanto todos los días, a ver si han matado a un policía, policía No, 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 no Gracias por ver el video.